Muy pronto este Ministerio de Desarrollo Social va a ser el Ministerio de Familia y Desarrollo Social. Por eso, en esta fiesta, quiero desear a todos que tengamos junto a las familias, junto a los hijos, junto a los padres, a la madre, a los otros que puedan estar viviendo con ustedes, a lo mejor a un adulto mayor que los acompaña, que puedan estar muy unidos, felices y todos estén juntos. Mi deseo para esta Navidad es que todos los actores de la sociedad, el Estado, junto con la academia, la sociedad civil y el sector privado, trabajemos juntos para mejorarles la vida a los que más lo necesitan. Mi gran sueño para el 2019 es trabajar por el fortalecimiento de los millones de chilenos que son parte de nuestra clase media, entregándoles mayores y mejores oportunidades de progreso que les permitan cumplir sus sueños. Porque poner a los niños primero es tarea de todos, queremos pedirte que esta Navidad pienses en regalos que hagan una diferencia, en el buen trato con nuestros niños, porque no todo regalo es material, les queremos desear una muy feliz Navidad. En esta Navidad, junto a Bruno, deseamos que Chile sea un país líder en inclusión. Seguir dándole prioridad a nuestros niños, a nuestros adultos mayores, a las personas con situación de discapacidad. Todos los niños de la hermosa región de Tarapacá tengan un techo junto a sus familias donde disfrutar de estas hermosas piernas. Debemos seguir trabajando arduamente durante este 2019 para sacar más chilenos y más habitantes de nuestro país de la extrema pobreza. Saludos de Navidad para toda la gran familia de desarrollo social. Quiero desear a Florencia, Vicente y a todos los niños de Chile una muy feliz Navidad. Más niños protegidos y felices, más adultos mayores respetados, más personas en situación de calle reincorporadas a la sociedad. Deseo que esta Navidad, cada niño y niña de nuestro país reciba un abrazo cariñoso. Deseamos seguir disminuyendo la pobreza y mejorando la calidad de vida de todos los adultos mayores de nuestra región del Mauro. Que esta Navidad esté llena de amor, alegría, unión para todo lo que más nos necesitan. Porque los niños están primero, tenemos un compromiso con los más vulnerables. Tengan todos felices fiestas y un abrazo desde la región del Lío Lío. Yo deseo para esta Navidad que haya paz en la Araucanía. Quiero desear un caluroso y fraternal saludo a todos los niños de Chile y del mundo. Que estas fiestas estén llenas de paz y amor. Porque nuestro compromiso país va desde la primera infancia hasta los adultos mayores. Que podamos ser una sociedad más inclusiva, generosa y solidaria. Porque Chile lo hacemos todos. Que sea una instancia y el amor, paz y felicidad junto a la familia. Espero que no dejen de soñar en un chile nino justo y solidario. Para esta Navidad quiero desear un país en que todos pongamos un esfuerzo de lo más pequeño a lo más grande. Y construir un chile más justo y solidario para familias más vulnerables. Muy feliz Navidad para todos. Y quería desearles que se contagien de la juventud, de la innovación y el compromiso social de las nuevas generaciones. Para que entre todos construyamos un país más solidario y más diverso. Mario Mario Pupení, Julamiel, Yolana Corúa. Les quiero desear una muy feliz Navidad a los nuevos pueblos indígenas que habitan en nuestro país. Cambiemos la mirada que tenemos sobre las personas mayores. Para que finalmente se sientan valoradas y queridas y más integradas. Feliz Navidad. La ilusión la hacemos todos.